No sé quién dijo Solo sé que es verdad Que los amores roban tranquilidad Esto sucede cuando se vive ausente Se conserva en la mente El amor que se va Así como tú te has ido Así como tú me olvidas Así como tú la vida se burla de mí Al ver que sin ti no puedo vivir Así como tú no vuelves Así como tú no vienes Así como tú me tienes Aquí sin tu amor Lo cual es mejor Dejar de existir Voy más que nunca Sé que tuvo razón Aquel que diera Su acertada versión Sobre la pena Que nos dejan sufriendo A quien estamos queriendo A quien estamos queriendo Y de pronto se va Así como tú no vienes Así como tú te has ido Así como tú me olvidas Así como tú la vida se burla de mí Al ver que sin ti Al ver que sin ti Al ver que sin ti no puedo vivir Así como tú no vuelves Así como tú no vuelves Así como tú no vuelves Así como tú no vienes Así como tú me tienes Aquí sin tu amor Lo cual es mejor Lo cual es mejor Dejar de existir Así como tú te has ido Así como tú me olvidas Así como tú la vida Se burla de mí Al ver que sin ti No puedo vivir Porque sin ti Lo cual es Antes Lo cual es before Se ver No Te Delta Cuando te disillan Así como tú me olvidas AUL Gracias.